Hola, buenos días para todos y todas, deseo que esta semana haya transcurrido maravillosa, llena de felicidad, paz, abundancia y armonía. Hoy los angelitos nos dan un mensaje que me parece una nota, es el amado Arcángel Rafael diciéndonos que nos está acompañando durante todo el día, obviamente siempre nos acompaña y cuando nos llamamos pues ahí está, pero hoy nos dice que nos soltemos, que nos liberemos, que nos pongamos en los brazos de él para ayudarnos a sanar y que de esa manera podamos conectar con la conquista del triunfo. Entonces me parece hermoso porque estamos finalizando la semana, porque sabemos que los viernes es el día del Arcángel Uriel y hoy nos habla el Arcángel Rafael para decirnos los impulso para que conquisten el triunfo. Entonces les deseo de todo corazón que suelten, que se liberen, que respiren, que se relajen y que confíen en que se va a manifestar la verdad en cada aspecto de la existencia que sea necesario para que logremos salir victoriosos de eso y que estamos trabajando internamente. Un feliz día para todos y todas. ¡Chao!